Fiesta de Halloween Las calabazas cantaron, las farolas parpadeantes iluminaban las calles de Territum con un brío apagado, pero con la iluminación de la hoguera en su interior, los residentes podían prescindirse en ella. Vampiros, princesas y hadas revolteaban por allí, con canastas que se balanceaban en sus manos. Los superhéroes charlaban ociosamente con payasos escalofriantes que sostenían globos, y los escaletos calentaban sus huesos por el calor satisfactorio. Todos bailaban con las canciones de la noche, el humus enroscaba hacia la luna llena, como codiciosas garras hacia una perla. Piratas y demonios trabajaban en tándem para mantener el fuego rugiendo. Murciélagos y gatos negros se mezclaban en el costado, mientras que las calabazas sonreían en una emoción apenas contenida. Pequeños hombres lobo galopaban ansiosamente por los campos, chillando y devorando caramelos de sus sacos reventados. En el hueco de Territum, todo estaba jubiloso. El pueblo celebraba en armonía. Al borde de las festividades, una joven bruja sintió un tirón en su capa. Se asomó bajo el ancho ala de su sombrero, dirigiendo su atención a un pequeño fantasma a su lado. ¿Sabes dónde está mi mamá? Preguntó, con una pequeña y asustada voz. Inmediatamente, la bruja se apiado del pobrecito. Estaba cubierto de blanco, envuelto hasta el suelo, con dos ojos llenos de lágrimas que se encontraron con los suyos. No la he visto, cariño, arrulló, sus largas y negras uñas apretando el palo de la escoba para mantener el equilibrio, mientras se agachaba para recibir su mirada de forma más uniforme. Pero estaría encantada de ir a buscarla contigo. ¿Cómo te llamas, pequeño? ¿Dónde viste a tu mami por última vez? En la casa de los Jensen, el fantasma se resopló, moviéndose ansiosamente. Soy Liam. La bruja hizo una pausa. No reconoció ninguno de sus nombres. Lo siento, querido. No los conozco. Dijo, con su voz tranquila y amable. Pero vamos, busquemos juntos. El experto me sintió, y la bruja se enderezó. No le ofreció su mano, ya que el pequeño fantasma aparentemente no tenía. Pero entonces, de repente, de debajo del velo blanco surgió un largo, delgado y pálido brazo que se extendió hacia ella. La bruja gritó, y todo se detuvo. La música, ahora interrumpida, llegó a silenciarse. Las cabezas giraron en todas las direcciones, tratando de encontrar el origen de la conmoción. Los murciélagos chirrearon y agitaron sus alas, y el pelo de los gatos se erizó en la agitación. El fantasma comenzó a llorar, y la sábana se deslizó de su cabeza, revoloteando como un pañuelo inútil hasta el suelo. Casi al unísono, Territum suspiró. Los niños lobo aullaron alarmados. Las mandíbulas de los zombies callaron al suelo. Las sonrisas cinceladas de las calabazas se convirtieron en pequeños hoes, indicando sorpresa. Todos los ojos se abrieron hacia el niño sollozante y la bruja, que había retrocedido en shock. Después de unos segundos de silencio absoluto, la bruja finalmente se compuso. Dejó caer su palo de escoba al suelo, y se arrodilló junto al niño, tomándolo en sus brazos. —Lo siento mucho, querido. No recibimos muchos visitas como tú por aquí. Murmuró, acariciando su pelo mientras él lloraba y temblaba. —Todo está perfectamente bien. Solo estás de espaldas, eso es todo. Ella se retiró de su pequeño cuerpo de nuevo, usando su capa negra para secar sus ojos rojos y manchados. —¿Te gustaría unirte a nuestra fiesta antes que tu madre venga a buscarte, Liam? El niño miró fijamente la multitud, dudando. Los residentes esperaban con la respiración contenida. Cuando sintió la cabeza un poco, el grupo aplaudió y se liberó. Los niños lobo, deseosos de presentarse a un nuevo amigo, se apresuraron a mostrarle sus juegos. La bruja sonrió mientras veía brillar sus ojos tristes, su sabana olvidada mientras era arrastrado a la diversión. La fiesta continuó y la hoguera volvió a la vida. Las calabazas remudaron su canción. La raíz del mundo